Con nosotras buenas noches, tela suave. Olvídate de las manchas, de usar triple calzón y de cambiarte a las 3 AM. Gracias a su tecnología MaxCourvet, que tiene tres zonas de máxima absorción y un máximo ajuste, para que te muevas como quieras. Noches sin interrupciones, con nosotras buenas noches.